Y obvio, son más kilos, pasa que tenés que comer más, mirá lo que sos. Necesitas ayuda. Pará, amigo, casi le escupo todo. ¿Qué puso eso, esa aberración, boludo? La ayuda la busqué, por eso estoy acá, muchas gracias, amigo. Fua, amigo, boludo, me la rebajan a mí esos comentarios, posta. Uno tratando de salir del pozo, ¿no? Nah, vos volvés a entrenar y recuperar la forma al toque. Yo solamente volvés a entrenar. Por eso estás acá. Olvídate, perrito. ¿Recomendás una relación a distancia?